Un hombre desquiciado destrozó a batazos los vidrios de una corte federal en Indiana. Estaba furioso porque el día anterior lo habían sacado de un juzgado a la fuerza por su comportamiento alterado. Al llegar a una patrulla, un oficial le gritó que soltara el bate, pero el sujeto no obedeció e intentó atacar a la gente, quien le disparó varias veces, matándole del acto. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.